Bueno, continuamos en esta aceleración del 193 aniversario de la Independencia Patria. Nosotros estamos transmitiendo directamente desde el centro de la ciudad del Progreso lo que sucede en este desfile, donde encabeza, lo dijimos anteriormente en otros contactos, el señor alcalde, las autoridades civiles y militares. También el cuerpo de bomberos hace también su desfile, mientras la tropa está en firme, pues los oficiales están en posición de descanso. Coronel, le saludamos para Teleprogreso, pues ya con todo el cuerpo de bomberos listo y preparado para, o sea, desfilando y allá en la guarda, listos, preparados para cualquier eventualidad. Sí, siempre estamos las 24 horas, pero no dejamos también de ofrecerle a la patria este desfile en conmemoración de un aniversario más. Siempre el cuerpo de bomberos participa en estos desfiles, orgullosamente, y estamos siempre pendientes de cualquier emergencia que se pueda dar en la ciudadanía. ¿Andan también los voluntarios, vemos por ahí? Andemos personal voluntario, el personal permanente, y también ya está el personal con las unidades de bomberos desfilando para que el pueblo conozca esta benemérita institución. Sí, vemos que van adelante encabezando el desfile dos unidades bomberiles. Así es, esto es para darle un realce a este desfile. Bueno, vamos a continuar con este desfile y vamos a seguir. Vamos a ver las señoras que vienen allá cuando nosotros estamos pasando, pues en medio de esta formación que tiene el cuerpo de bomberos, pues al estilo militar. Están en este momento firmes, mientras el desfile continúa. La Asociación de Españoles Progreseños, ADEPRO. Asociación de Españoles Progreseños, ADEPRO. Licenciada, pues para Teleprogreso, pues desfilando este día tan importante para la patria. Muy importante, muchas gracias. Estamos aquí desfilando, ¿verdad? Con mucho orgullo para nuestra patria. ADEPRO. ADEPRO, Asociación de Españoles Progreseños. ¿Dónde están radicados ustedes aquí en el Progreso? Pues sí, tenemos una sede, la Escuela Pedro Peamaya. ¿Cómo se llama usted? Yo soy la licenciada Nelly Borjas. Nelly Borjas, Nelly. Soy la presidenta de la asociación. ¿Y por qué un hondureño es la presidenta de la asociación de españoles? Porque tenemos sangre, con sanguinidad, tenemos la doble nacionalidad. Y aquí hay la mayoría que veste, hondureños y españoles. ¿Hay españoles aquí? Sí. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? En este desfile donde la... Azopro, ¿de dónde? Azopro, ¿de dónde? De españoles progreseños. Esto es lo que nosotros damos a conocer. También viene el Colegio Médico de Honduras. Además, hablamos aquí con el doctor Naúm Ordóñez, que es el presidente del Colegio de Médicos aquí. Doctor, pues para Tener Progreso. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Y para nosotros, como Colegio Médico, es una felicidad estar participando el día de hoy en lo que es este aniversario más de la patria. Gracias a la Corporación Municipal y a la Cámara de Comercio e Industrias del Progreso, que nos invitaron a participar. Y como Colegio Médico estamos en la obligación de participar en estas actividades. Y gracias por las invitaciones. Y no solo los médicos estamos para exigir pagos, sueldos y bochinches. Y bueno, la mala imagen que se ha dado ahora. Pero también somos patriotas y estamos aquí, al frente, para poder demostrarle a la ciudadanía progreseña y a todo Honduras que estamos aquí. Somos médicos. Doctor, un mensaje a la patria este día tan importante. La juventud tiene que conocer que también hay que ser patriotas y hay que enviar un mensaje importante a la juventud. Que a veces pasa desapercibido de las cuestiones de nuestro país. A veces no conoce ni nuestros próceres. En este tiempo, cuando los valores se han ido perdiendo, pues realmente hoy, 15 de septiembre, como nuestra independencia, es importante volverlos a retomar. Realmente, pues los invito a todo el mundo a que participemos en esta actividad tan importante como es la independencia. Y sigamos con nuestros valores siempre en alto. Doctor, ¿su nombre? Edgar Humberto Murcia Carpio. Gracias, doctor Murcia. Vamos, aquí viene la Asociación de Pastores del Progreso de Oroga. ¿Usted es de la sociedad, de las de pastores? ¿Cuál es su nombre? Walter Casco. Don Walter Casco, ¿verdad? ¿Se unen a este desfile? Sí, los unimos a recibir, a compartir aquí con la gente la bendición. Lo que nosotros estamos sintiendo, pues, para que el mundo cambie, que busque más de él. Es importante esa bendición para que nuestro país reine la paz, porque ahorita lo que menos tenemos es paz. Pero con la fe en Dios, pastor. Creemos que la Asociación de Pastores hace, vamos a integrar a la sociedad en el progreso de oro. De tal forma que vamos a, estamos marchando este día para solidificar a la Asociación de Pastores que la bendición del Dios Todopoderoso se derrame sobre la ciudad del progreso de oro. Bueno, gracias. Esto es lo que nosotros estamos transmitiendo directamente del centro de la ciudad del progreso cuando hemos hablado con los bomberos, con la Asociación de Españoles y también hemos hablado médicos y ahora con los pastores. Con este contacto volvemos a Estudios Teleprogreso haciendo honor a la patria.